Es fácil de identificar por su fisionomía y por las marcas que dejan sus picadas. Producen más irritación que un mosquito normal y sus efectos duran hasta 10 días. El mosquito tigre se ha establecido en la costa de nuestra comunidad. Viaja enganchado en las ruedas de los camiones y, a diferencia de otras especies, el tigre es un mosquito urbano. No le importan las lagunas, no le importan los pantanos, no le importan los ríos, no le importan los humedales, no le importan las zonas encharcadas, no le importan las piscinas, no le importan las balsas. Pequeñas colecciones de agua. El tapón de una botella que se ha quedado boca arriba y que se llena con el riego de un espersor. Como digo, el cubito, el platito. Vive cómodo en pequeños acúmulos de agua estancada y los huevos pueden esperar dos años en una zona seca hasta la llegada del agua, momento en el que eclosionan. Saber cómo vive este insecto, principal vector del virus del Zika y cómo se reproduce, ayuda a evitar su expansión. Medidas preventivas tanto individuales como ambientales. Individuales van a ser mosquiteras, van a ser repelentes. Y ambientales va a ser localizar los puntos donde pueda acumularse agua, sobre todo agua en pequeñas cantidades y estancada, que no tenga movimiento, y evitar ese estancamiento, tanto a nivel privado o doméstico, que es donde mayoritariamente vamos a encontrar los focos de cría, como a nivel municipal. Formar a todos los colectivos, tanto sanitarios como no sanitarios, que tienen un papel que jugar en la lucha contra, por una parte, la proliferación del mosquito tigre, y por otra parte, contra el hecho de que se nos pueda escapar algún caso de estas enfermedades poco usuales en nuestro medio, pero con las que tenemos que contar, como digo, para que, tanto por evitando la proliferación del vector, como ayudando a la detección, cuanto antes, pecoz, de los casos, evitemos ese contacto entre vector y portador que podría dar lugar a un problema en nuestra comunidad. Charlas como esta, ofrecida en el Colegio de Enfermería de Alicante, enseñan a las enfermeras a identificar al mosquito tigre, los síntomas de las enfermedades que transmite, y a cómo actuar para prevenir e informar al paciente. Los mejores repelentes son la dietil tulaumida, el IR3535, el citodonio y la picaridina, a diferentes concentraciones, entonces, en función de la concentración a la que los encontramos, es el tiempo de acción, dura más tiempo o menos. Consejos para evitar la expansión del mosquito transmisor del Zika, un virus que ha encendido todas las alertas sanitarias por las posibles consecuencias que puede dejar en los bebés de madres infectadas.